Muchas gracias, señor presidente, señor fiscal, señores comandantes, muy queridas y queridos compatriotas. La neutralización del peligroso y criminal terrorista alias Uriel, del ELN, que tanto daño le hizo a Colombia por parte de la fuerza pública, es un paso muy importante en la creación de más condiciones de seguridad para lograr la reactivación del país, que es el gran desafío que hoy tenemos. Seguiremos combatiendo con toda la fuerza legítima del Estado, a los narcotraficantes, a los grupos criminales y terroristas de todas las condiciones, porque los colombianos tenemos derecho a vivir y trabajar tranquilos. Lo que hoy ha sucedido es una nueva evidencia de la manera como la fuerza pública sigue cumpliendo con su deber misional, además de multiplicar sus esfuerzos para contribuir a evitar la propagación de la pandemia, logrando el respeto a las decisiones que ha tomado el señor presidente de la República y salvar vidas, además de actuar permanentemente en función humanitaria. Gracias, muchas gracias a la fuerza pública de Colombia.